Al día de mañana ya empezamos con una actividad que venimos hace tiempo planificando, pero bueno, pudimos empezar a hacerla ahora, así que a partir de mañana es una actividad para promover el testeo de la enfermedad de la infección por el virus del VIH y además en el contexto de las infecciones de transmisión sexual, también aprovechar y completar el esquema de vacuna contra hepatitis B, que también es otra infección de transmisión sexual, que contamos con una vacuna para prevenirla. Es una actividad en conjunto, está planificada entre todos los servicios intervinientes, está el laboratorio del hospital, el sector del vacunatorio del hospital y patologías prevalentes del hospital. Hubo algunas modificaciones, el día de mañana nos vamos a encontrar en el monumento a los abuelos, Roca y Sarmiento, exactamente, ahí vamos a estar con un móvil donde se va a ofrecer el testeo, el test rápido para el VIH, o sea que las personas que quieran conocer su estado, que es lo que nosotros intentamos, sabemos que el 30% de la población desconoce su estado con respecto a la infección con el virus del VIH y es lo que promovemos de que podemos hacer algo cuando sabemos cómo estamos con eso. Entonces todo aquel que quiera acercarse en el mismo día va a tener el asesoramiento previo al testeo, se le realiza el test e inmediatamente se comunica el resultado. Entonces en el mismo momento y si hace falta la vacuna, que no tenemos el esquema de vacuna para hepatitis B, también puede aplicarse la vacuna en el mismo momento.